Vive, vive Yeah, yeah, tiraba el loco Si, full de narco De narco Como dice Marky, escucha, escucha, escucha Que buen tema, la re puta madre Bueno, dale, 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 un 3-3-4 Empezamos con chalequitos, pum, pum Cuchillito, pum, puede ser, si? Si, Dave, Barry, dale Si me estás hablando no te escucho un pingo Uy, es cierto que yo le bajé casi todo el problema en el juego No escucho nada Así que dominás el arte de frenar pijas con el culo, pibe Pa, 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 uy Te sentó a Nashi No, no me la conté, pobre Nico No Una casa, uy, what? ¿Dónde estoy? Amigo, lo que juego, por favor Frank Caster, llamame, arroba a Frank Caster No, yo no escucho nada, no escucho nada, boludo Uy, lo vi, lo vi Uy Esto no es lo de vida, agarró un correo ¿Eh? Debería cambiarte la mira Pero esta mira la usaba Faker en el 71 O sea, la misma una de venir a decir a mí Una de venir a decir a mí Cómo tengo que jugar, boludo Mirá la mira que tengo Mirá Es la mejor, boludo Aparte amarillo, soy altónico Capaz que es verde Pero es la mejor, boludo Adicional verde No, es verde P***, boludo Uy Me siento un Zither, pa Te sentó otro silver, pa No, casi No ¿Qué haces? Pero, ¿qué haces? Uy No Te escuchó hasta tu abuela Muerta Hasta tu abuela muerta Qué digo, qué digo, por favor Que están escuchando mis oídos peruanos Por favor Ah, ya empezó a nos acabe Ah, no Me pego una vez más, ¿sabés cómo lo desnuco? Casi te disparo, equipo, ¿qué se puede? Guarda, Marky, guarda, Marky, se puede, se puede, se puede Entro yo, impresionante, impresionante, tiro No le pego a nadie Uy, uy, uy Ay, qué choto, qué sol No, no, no Asoma corriendo y me pego un tiro ¿Quién sos, boludo? Toma agüita, eh Uh, agüita, qué rico Mirá, estaban los dos criollos, boludo Es que voy con la matagato Ah, sí Esperá, vení, vení, Marky, Marky Oh, se fue Llaman, me roba a Frank Caster Uy, 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 uy Le picantil el juego Windy Gear ¿Qué dice, Mews, Mews? ¿Qué dice, Mews, Mews? ¿Cómo? ¿Viste en comprarse escopeta? ¿Por? Sí, voy a comprar escopeta, vaya a ver cómo vamos a empezar a ganar Sí, pues, seguramente, pues, bueno Escopeta, este mapa Puede ser, va, estoy con una acá En mapa de escopetas De... No, 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 no ¿Quién la cabecea? ¿Quién la cabecea? A ver Yo la cabeceo, yo no tengo el disco ¿Llaman de arroba a Frank Caster? Están en la... Eh, ¿dónde estás? A ver, está a la derecha Adentro a la derecha Pero rápido, rápido, rápido ¿Está recargando? Ah, sos un pedo Uy, me parece que este mapa hay que usar escopetas Sí, de lejos que... No, mentirón, no semos No corra ¿Qué, estoy solo? ¿Qué me la conté? Tiene, acá, tiene, acá loco Está ahí, está ahí, está al fondo A la izquierda A P, A P No, no, no ¡No! ¡No! No quité Me quedé sin arma La puta madre ¿Cómo salimos? ¿Llaman de arroba a Frank Caster? No, por favor Está re chiteo el off-bump Vamos a ver Malo, 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 ¿sabes qué? Luxon ¿Querés estar más? Es que tengo skin La compré recién, ¿sabía? Me salió 88 dólares Nada más, tranqui Che, ¿cómo construyo? ¿Qué botones? ¿Dea? Lo construyo con el F4 No, por favor ¿Qué acabo de hacer? ¿Con un P1 granada? La del mar que vos podés, asumate Por la patria ¿Vos sabés? ¿Estás seguro? ¡No! A ver, vamos a poner escopeta Mototruco, mototruco Listo, listo, escopetruco Escopetruco No, también están Se cagan de reír Con el cuello para arriba hay que montar gente Si no, no nos matan de una ¿Qué se ríe? Mira acá, ahí está el chistero Escuchame una cosita Pedazo de mal Culía o gordo Lora locro Chupa ping ¡Epiú! No te veo con la copeta Vamos a mañana, ¿verdad? No, boludo Pensé que estaba más atrás En este estaba en las escopetas Dale, mandamos igual con esta ¿Esta hueona? No, no Claro Hay que salir acá, hueón Ay, señor No, no Me quedo con los mototruco yo solo acá Dale, amigo, escopetruco No, Marque, te trataste mucho ¡Nada! ¡Te caí de todo! ¡No! ¡Sos un salame de mierda! No, y te morís y no matás a nadie ¡Aca está! Comí lo siguiente durante esta ronda Si, tropeame un arma, no tiene ningún vargas al parado Dale, dale a 보시면 que te gale Gracias 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 No faltan para querer irme Pero si me voy que se asfalde todo Ella me llama Me llama Y no sé qué hacer Llama Y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama Gracias por ver el video